Se ha hablado mucho, se ha tratado de educar a la población, pero todavía mantenemos el escepticismo, mucha indisciplina. Y yo, a la verdad que digo, que en las condiciones que hemos tratado esta pandemia, la situación ha sido prácticamente algo aceptable por parte de los resultados que se han tenido, no denigrando tantas personas que han muerto, sino diciendo que por tan poca disciplina, poca cosa ha pasado aquí en el país, porque nos hemos relajado demasiado. Y esta pandemia, siempre hemos dicho que va a convivir con nosotros mucho tiempo. Y todas las medidas que hoy estamos tomando desde afuera, distanciamiento, mascarilla, higiene, que son las tres principales medidas que han resultado, que han dado buenos resultados, pero las medidas internas en el combate directo, en las salas de hospitales y centros clínicos, también se ha aprendido mucho en cómo tratarlo, también se ha avanzado mucho en cómo administrar los diferentes medicamentos que hoy disponemos para mediar con este virus tan letal. Y ambas cosas nos dan cierta ventaja hasta esperar que llegue la vacuna definitiva sobre el virus del COVID-19. Tenemos médicos más preparados, tenemos salas de hospitales y centros clínicos más preparados, ya conocemos también una serie de medicamentos que se pueden usar para tratamientos, tratamientos para tratamientos médicos, es decir, que ya tenemos algo que nos puede ayudar, además de que hay un poquito más de disciplina, hay un poquito más de conocimiento con relación al distanciamiento, a la higiene y al uso de mascarilla, pero todavía falta que la población tome esto más en serio, más en serio, y combinando ambas acciones, disminuir en grandes proporciones porcentuales los contagios, ha faltado de las autoridades que monitoree la inmunidad comunitaria, ha faltado más información hacia la población también, yo espero que desde ahora pues se puedan... De hecho, Fulvio, el tema de las informaciones ha sido, no ha sido un pecado dominicano, sino ha sido prácticamente el mundo entero, porque en definitiva, tú mismo lo has dicho siempre, nosotros, una, que no teníamos experiencia en guerra biológica, y esto es básicamente como una especie de guerra biológica. Sí, así es. Y segundo, el mundo entero no tenía la experiencia de combatir un virus, que aunque es un virus familia de los virus de la gripe, pero es sumamente agresivo y peligroso por las zonas que atacan el organismo, ¿no? Y un error que se cometió desde aquí, de República Dominicana, es tratar de hacerlo por sí solo, desde la parte gubernamental. Aquí hay que incluir a todo el mundo, hay que incluir todos los centros, hay que incluir todos los profesionales de la salud, y hay que incluir a la población. Sí. Bueno, aprovecho para saludar a Francis Rodríguez, que se suma al panel. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Agradecerle a Dios la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, y que nos dé inteligencia emocional, para así tomar mejores decisiones. Hoy es viernes. Sí, señor. Mira, estamos tratando lo que está ocurriendo con el tema del COVID-19, estamos tratando el tema de que muchas personas de diferentes litorales, políticos, médicos, han dicho que debemos volver a la cuarentena por lo que está pasando. Una de las cosas que se dice aquí es que mil doscientos y tanto en el día de ayer, y que ya no hay cama, que en el Gran Santo Domingo están todos ocupados, el home colapsó. Entonces, eso es lo que estamos viendo cuál sería la mejor salida para la República Dominicana, sobre todo que estamos en medio de un proceso de transición. Y la gente que se olvida de celebrar la transición y triunfo, y eso, porque eso nos va a crear mayores problemas. Pero eso es lo que estamos tratando. En definitiva, estamos en la era de que hemos perdido los rituales. Ya no vamos a tener una vida normal, o a la que nosotros entendemos individualmente que es normal para mí. Es decir, si yo tenía un patrón de vida, trabajar, hacer alguna actividad de recreación, compartir con algunos amigos, ir una vez al cine, en fin, se están rompiendo todos los esquemas y nuestros rituales se están rompiendo. Es otro modo de entender que la sociedad, de golpe, tendrá que variar el ritual. Entonces, ciertamente que a la desescalada le dimos una especie de ánimo de que ya todo pasó. Y eso nos da confianza y, como yo decía antes, he aprendido, he conocido un poquito más en mi búsqueda e investigación. El COVID es una realidad. Pero de ahí a la de convertirnos o a volver al ritual es lo que ha traído el problema. Ciertamente que nosotros estamos en un periodo que políticamente también nos sacó un poquito de la atención del COVID. Nos convirtió en políticos. Volvimos a un ritual, aunque con ciertas limitantes, con la mascarilla, con los guantes, lo que sea. Pero si nos damos cuenta cómo estamos abordando el tema. Según expertos, hay una posibilidad en América Latina de unos 900.000 casos si no hacemos lo que son las reglas. Pero si hacemos con las reglas, tendríamos una reducción importantísima, que es lo que no se ha hecho en República Dominicana para abordar las medidas necesarias con esta pandemia. ¿Qué porcentaje ustedes le agregarían a la indisciplina dominicana en términos del aumento de la pandemia? No. El estudio que pudiera dar o arrojar es si se hubiese hecho el levantamiento epidemiológico del país. Tuvimos todo el tiempo necesario para hacerlo en cuarentena. Obviamente que en el caso Franco Macorizano podría tú tener una idea por dónde andaban las cosas cuando se daban los resultados que hasta fuimos intervenidos. Y estábamos aislados del resto de las demás comunidades. No solamente estábamos aislados internamente, sino que nos limitaban, si yo salía de aquí a la Guama, si yo iba a la Loma, en Jaya había un... Es decir, que en los lugares limítrofes de la ciudad. Entonces, lamentablemente, es una de las quejas que he tenido siempre y una de las preguntas. ¿En qué etapa estamos? Entonces... Definitivamente, Francis, la curva nunca se ha planado. Nunca se ha planado. Y estamos hoy peor que América Latina. Entonces, si tomamos en cuenta lo que era eso, y a donde llegamos, que nos convertimos entonces en la ciudad de menos infectados y de menos muertes, y volver a una especie de confinamiento, porque te voy a decir algo. Las experiencias pasadas con la experiencia de hoy están dando ciertos resultados, porque anoche yo salí de una reunión a eso de las ocho y media. Ah, te estás reuniendo. Bueno, pero con una reunión de trabajo entre abogados, con distanciamiento, obviamente, y con la protección, nunca sin protección. Y yo vi la ciudad, yo vi la ciudad un tanto tranquila. Es decir, no había mucho movimiento. Y me dio eso a entender que la población le está haciendo caso, o nos estamos asustando. No, es que nos están bombardeando con la información por todas partes. La situación es muy grave. Sí, es muy grave. Gracias, Francis. Tenemos ya con nosotros a Carolina Medina. Buen día. Yo daría lo que fuera por volver a ver, pero verlo físicamente, verlo estar presente, el floreo que le hacen a los presidentes cuando llegan. Es una cosa maravillosa. Ah, te gusta eso. Buenos días, Carolina. Buenos días, amado, Francis. Buenos días, Julio. Muy bien, gracias a Dios. Buenos días, Carolina. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. En relación a lo que está pasando con el tema del COVID, hay una pregunta que nosotros debiéramos de hacer. O sea, ¿cuáles medidas va a tomar o qué piensa hacer el gobierno? Porque hasta tanto es el ministro de Salud. Mira, hay una noticia, con el perdón tuyo, Carolina. Hay una noticia interesante dentro de todas las malas noticias, y es que hay una comisión de salud que acaba de designar el presidente electo, y esa comisión está trabajando directamente con el gobierno, que era una de las cosas que yo decía ayer, que quizás eso fuese magnífico que se hiciera. Y se hizo, y eso me parece que pudiera, dos ideas, dos visiones, pues pudiera buscarse una solución, una solución que no comprometa al nuevo gobierno, porque la va a tomar conjuntamente con el actual gobierno. Y que se tomen las iniciativas, que es hacia donde voy, falta un mes para salir el gobierno de Danilo Medina. Pero en ese mes no podemos, entiendo, dejar las cosas al aire, de esperar que entre Luis Abinader para que entonces se empiece a hacer lo necesario para continuar combatiendo el COVID. Mi interrogante es la siguiente, y esperemos, hoy es viernes. El asistente de Danilo dio positivo ahora. Jaime, y el obispo de Higüey, el sacerdote. Este señor Iván Ruiz, la esposa también del show, dieron positivo. O sea, realmente nosotros tenemos una situación de salud muy seria, y esto es lo que hay que entender. Y decía que nosotros esperamos que a más tardar, a principio de semana, escuchar algunas medidas restrictivas o qué piensa hacer el gobierno. Y hay que estar bien claro, sería muy difícil hacer que la gente vuelva atrás, luego de una apertura total de la economía, de la vida, aunque ya en las noches la gente si bien no sale, pero en el día y los fines de semana la vida continúa normal. ¿Qué se podría hacer con la ciudadanía, que es el único, o somos los únicos que tenemos la capacidad de parar el COVID evitando el contacto y haciendo lo propio, cuidándonos cuando salimos a trabajar, si vamos a una diligencia? O sea, ¿qué se puede hacer para evitar el contagio que continúe avanzando cuando ya estamos normal? Sería muy cuesta arriba para los ciudadanos, señores. Nosotros vimos manifestaciones, no recuerdo de qué país fue, en las noticias con Vladimir, que la gente salió a las calles a manifestar en contra del confinamiento. Lo que fue en Guatemala. En Guatemala, sí. Una reacción a la medida gubernamental por entender el pueblo que no lo se hizo en el tiempo y en las condiciones que se requería y después lo convierten en confinamiento. Entonces, ese es un caso. Entonces, la realidad de nosotros que tenemos ya está todo aperturado. Y esto es lo que quiero dejar sobre el comentario. O sea, ¿qué se puede hacer desde el gobierno para evitar el contagio, evitar el distanciamiento físico, que aún estando en otras escalas de la apertura gradual, ya la gente no lo estaba cumpliendo? Ahora creo que someter a la ciudadanía a un confinamiento de alguna forma, o sea, va a estar muy, muy difícil de parte del gobierno. Creo que en ese sentido hay una incertidumbre importante porque no veo en lo particular, no veo qué se puede hacer desde el Estado para hacer que la gente cumpla, porque irse a las casas no creo que sea una posibilidad, a menos que lleguemos a un punto, que es al que se entiende que vamos, cuando estamos hablando de que una de las principales ciudades está hasta el tope, Santiago, el distrito. Entonces, ¿qué va a pasar? Siento mucha incertidumbre con todo esto que estamos viendo y lo que se puede hacer desde el gobierno. Bueno, en tu esperanza, en lo que tú pides, ¿qué hacer? Hay una respuesta que yo veo, que la sociedad, nosotros, individualmente o familiarmente, como célula familiar, sana, sin necesidad que el Estado me lo imponga. Volver a las medidas, romper los rituales, porque volvimos a usar los rituales de nuestra vida cotidiana. Hasta tanto haya una reacción verdadera del Estado a atacar el problema. ¿Por qué lo digo así? No es que no lo hayan hecho, no es que no se esté haciendo, es que en razón de la política de confinamiento, es la que los epidemiológicos han entendido que se puede contrarrestar e ir separando sanos de enfermos o de infectados, porque no son enfermedades… Infectados, infecciones. Infecciones. Ir separando los sanos de los infectados. De allí fue cuando surgió aquel momento que yo decía, debe existir un lugar de alejar o de confinar. Y ahí se formó lo de Aguayo, se hizo y se sacó del hospital los COVID y se llevó a Guisa. Entonces, cuando tú tienes ese panorama, la autoridad sí tiene conocimiento por demás y los asesores necesarios para establecer ese mecanismo. Y yo creo que debe venir en escalas. El confinamiento en escalas sería lugares que se han registrado, como se registró aquella vez San Francisco de Macorís, y los que no conservarlo, pero aislarlo. Es decir, que no haya tránsito. Mira, hay una situación. Yo pienso que el manejo que se le dio a la crisis en principio, un manejo político, ese manejo no fue adecuado. Ahora, ya no es tiempo de llorar ni de ponernos a lamentarnos de que no se hizo lo que se debía de hacer, de que debió hacerse de esta forma y que no se hizo. Bueno, ahora lo que hay es que enfrentar. Pienso que ese manejo más la indisciplina dominicana, del pueblo dominicano, del dominicano común, indudablemente que nos ha puesto en esta situación. Ahora bien, como decía Carolina, ¿irá el gobierno entrante o el gobierno que está a tomar la decisión de volver a confinarnos? Si no lo hace, la gente consciente, como tú acabas de decir, tiene que asumir esto como un reto familiar y personal. Yo ayer, yo anoche hablaba con mis hijos, los dos que están viviendo conmigo, y les decía precisamente algo parecido a lo que tú planteabas. Miren, estamos en una situación muy crítica. Ustedes están viendo las noticias porque tienen celulares, tienen computadoras y saben lo que está pasando. Nosotros tenemos que autoconfinarnos. Su mamá y yo vamos a seguir yendo a la oficina, vamos a seguir, pero con... El protocolo. Exacto. Y en la casa, llegar, quitarse los zapatos, y si tiene que quitarse las ropas, la quitar. Si llega un momento, ojalá que tenga algo debajo que pueda haberse. Sí, porque no vaya a hacer cosas que sea contradictorio a la moral social. Pues bien, entonces, indudablemente, si llega un momento en que no podemos recibir gente en la oficina, lo haremos vía virtual y volveremos a la casa todos. Pero definitivamente, ni su mamá ni yo podemos contagiarnos, ni ustedes no tampoco, porque uno no sabe lo que va a pasar. Hay que hacerlo de manera particular, hay que hacer un autoconfinamiento, porque no, mira, eso vamos a tener que tomar. Yo no asumí eso. Lo que decíamos ayer, de que es propicia la ocasión de la reunión de consenso entre el presidente saliente y el entrante. Sí, sí. Lo que se refería a Fulvio. No se hizo, ok, no debemos de lamentarnos, pero esas experiencias deben servirnos a nosotros para reeditar hacia el futuro nuestras vidas. Sí. De hecho, creo que va a venir o se tendrá que hacer, y yo estoy limitándome a opinar en las calles, porque yo no puedo ser un corrector social. No puedo ser un corrector social en el sentido de que en momentos veo personas que no tienen la menor idea y se me pegan atrás. Sí, sí, sí. Y yo manteniendo la distancia. Tú corriéndole y ellos para arriba de ti. Y ellos para arriba de ti. Entonces, es una realidad, señores. Entonces, cuando yo hice algo ayer, no le dije nada, le dije, pase, pase, no hay problema. Y me puse atrás porque vi que no había más nadie detrás y me confiné yo en la fila. Claro. Para no, porque uno cae odioso. Sí, no, la gente que... Por favor, mantenga... La gente lo mira a título personal, no es personal. Señores, vamos a recordarle la pregunta del día. ¿Considera usted que es necesario que autoridades se reanuden el estado de emergencia del país? Esa es la pregunta de nosotros. Hemos estado hablando... Yo creo que es focalizado. Es decir, una escalada por regionalizar... Gracias. 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 ¡Gracias!